Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Mira Cómo Hacerlo. En el video de hoy aprenderemos acerca de cómo saber el saldo de mi tarjeta de regalo de Starbucks. Starbucks ofrece a sus compradores tarjetas de regalos a través de su página web, y las mismas pueden ser utilizadas para consumir dentro de cualquier local de Starbucks, por un valor no más alto del que ofrece la tarjeta. Y es que si desconoces la cantidad que tienes disponible en la tarjeta, no te preocupes, ya que esta es una de las consultas que nos han estado realizando muchísimas personas. Y en este video en particular te voy a dar una solución para que puedas saber el saldo que tiene tu tarjeta en Starbucks, por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, Starbucks es una de las compañías más grandes a nivel mundial, y lo cierto es que en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de esta, para que conozcas los productos que vende, etc. Pero en esta ocasión queríamos saber acerca de cómo saber el saldo de mi tarjeta de Starbucks. Y es que déjame decirte que puedes revisar tu saldo con dos maneras. Una es dirigiéndote al sitio web, y la segunda es utilizando la aplicación del celular. Para esto simplemente te vas a dirigir a la tienda de aplicaciones, y una vez acá vas a buscar la aplicación de Starbucks. En caso de que esté disponible en tu país, simplemente la descargas y listo. Cabe destacar que mediante esta aplicación vas a poder ver tu saldo sin ningún tipo de problema, aunque eso sí necesitas iniciar sesión con tu cuenta. Y en caso de que lo quieras hacer en tu computadora, también es bastante sencillo. Simplemente vas a ingresar en la página principal de Starbucks, y acá adentro, en caso de que esté disponible en tu país, vas a poder iniciar sesión sin ningún tipo de problema, para que así puedas ver tu saldo de una forma bastante simple. Como pudiste ver, es bastante sencillo ver cuánto saldo tienes en tu tarjeta de Starbucks, ya que lo puedes hacer desde la aplicación y el sitio web. ¿Y tú? ¿Pudiste ver el saldo que tiene tu tarjeta en Starbucks? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.